Bienvenidos a una nueva entrega del Boletín Digital Voz Universitario. En esta oportunidad les cuento que la Comisión de la Verdad con el apoyo de nuestra institución y demás actores desarrolló durante los días 25, 26 y 27 de noviembre diferentes actividades con el objetivo de conmemorar los tres años de la Comisión y los cinco años del Acuerdo en Búsqueda de la Verdad en beneficio de las personas víctimas. Iniciamos el jueves en el Auditorio de Bellas Artes con un conversatorio. Este conversatorio permitió conocer esos pasos que se pudieron desarrollar durante estos años para poder llegar a estos acuerdos de convivencia y de ese vivir sabroso. Con la presencia del comisionado con el cual pudimos conversar, entender su posición frente a este proceso y también con el Secretario de Gobierno donde revisábamos cómo articularnos también en estos esfuerzos para poder implementar en otros barrios y en otros lugares de nuestra provincia de Ocaña y nuestra zona de Catatumbo. Así es, profe. De igual manera, en horas de la noche se llevó a cabo el evento La Verdad que ilumina con la presencia y participación de diferentes instituciones aliadas. Todo este proceso de víctimas, de reconciliación, de lo que fue nuestra memoria histórica. En nuestro centro que recuerda toda la historia de Ocaña, en un lugar donde se recuerdan hechos muy conmemorativos a nivel de Colombia, pudimos también conmemorar a todas nuestras víctimas. Es de mencionar también que el día 26 de noviembre se realizó transferencia metodológica de los acuerdos a partir de ejercicios prácticos. Se generó una reunión a nivel de la Secretaría de Gobierno en la Alcaldía junto con el comisionado para determinar unas estrategias que nos permitieran seguir con esta ruta de trabajo. También tuvimos la oportunidad de estar en Cúcuta en un acto simbólico donde el departamento pudo conocer el proceso que se venía desarrollando y poder recordar a todas estas víctimas. Hay futuro, sí hay verdad. Es el eslogan con el que la Comisión de la Verdad brindó al país un mensaje de anhelo de paz y de no repetición de la violencia. De esta manera hemos finalizado la emisión de hoy. Como siempre, invitarlos a que nos sigan a través de nuestra página web www.ufpso.edu.co y a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos la próxima semana con más información institucional.